¡Jajajaja! ¡Vamos al flow! El cuco Lleno de pelao Fue horrible Fue horrible Por ahí vi yo el truco Lleno de pelao Fue horrible Fue horrible Tiene bigode Tiene bigode Tiene bigode Tiene bigode Cuando me pigo no me despigo Cuando me pigo no me despigo No lo quiero soltar Cuando me pigo no me despigo Cuando me pego no me despego, cuando me pego no me despego Porque soy loco con mamá Me duele la quija, me duele la quija, me duele la quija Te da lengua esta sopa ya Me duele la quija, me duele la quija, me duele la quija Porque soy loco con mamá Tengo la lengua manar que cura sabana Tengo la lengua manar que cura sabana Tengo, 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 tengo Tengo la lengua manar que cura sabana Tengo la lengua manar que cura sabana Tengo la lengua manar que cura sabana Tengo, 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 tengo Yo no estaba en ti, pero te vengo en un calendario Porque me gusta tu cuquito y no Toño Rosario No estamos en la gallera, pero me gusta tu gallo, tu marido Que se cuide, que nos estamos en Pariguayo ¿Quién se cuide? Pariguayo ¿Quién se cuide? Pariguayo ¿Quién se cuide? ¿Quién se cuide? ¿Quién se cuide? Tu marido, que se cuide, 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 cuide ¡Qué bien se ve ya! Por ahí vi yo el cuco, lleno de pelado Fue horrible Por ahí vi yo el cuco, lleno de pelado Fue horrible Tiene bigote, tiene bigote Tiene bigote, tiene bigote Exclusivo de OviedoMusic.net Cuando me pigo no me despigo, cuando me pigo, no me despigo Cuando me pigo no me despigo, no lo quiero soltar Cuando me pigo no me despigo, cuando me pigo, no me despigo Cuando soy loco con mamá Me duele la quija, me duele la quija, me duele la quija Te da lengua de la sopa ya Me duele la quija, me duele la quija, me duele la quija Aunque soy loco con mamá Tengo la lengua malar que es una sabana 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 Tengo, 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 tengo Nico Clínico Oye, el único cuco que no asusta A lo contrario, mejor me gusta Llévate de mil y quesada Gran velero rico en la casa Los caballeros del sonido M.S. Sosobrita Apoyo mundial Bota yo en Flaco Yeca Duy Castillo Payaso Loco por su cuco El Zambi Loco por su cuco El perro abusador Loco por su cuco D-Body Loco por su cuco Niño Capri Loco por su cuco Correa Loco por su cuco El Flaco Yeca Nitrogeno Ramel Flow Promo 0-9 Promo Sao La Corporación Musical Tatoja que más te pupilo A de maquillaje Los traficantes Los máximos producción DJ Lo A-O Uptown DJ DJ Lo Gracias.